Bienvenidos Saiyans al canal Vamos a ponernos el micro bien Ahora Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos aquí Pues bueno pues con Un nuevo video de Xenoverse 2 Hoy vamos a iniciar el reino de los demonios Y vamos a iniciar la nueva misión Por donde nos habíamos quedado que creo que puede ser bastante interesante Y os necesito a todos, necesito que todo el mundo Le de al botón de like Me de el apoyo necesario Para poder completar esta misión Y mi nombre es Mark, bienvenidos al canal Vamos a darle bastante caña Y vamos con las nuevas misiones que estamos haciendo Como siempre un like ayuda muchísimo Esta semana no, aparte que estoy un poquito enfermo Y tengo muchísimo trabajo Mira captura, esta semana No me estáis viendo mucho por aquí Vale Es normal, pero tranquilos porque queda menos de Menos de 3 meses ya Para el Dragon Ball Z Kakarot Queda Queda poquito, queda poquito Y vamos a estar jugando de una forma brutal Bien Vamos a mirar esta misión Al parecer Los héroes Saiyans Tenemos a Pule Tenemos a Raspberry Vamos a ver que es lo que encontramos aquí Yo me he traído una transformación Que es bastante épica Pero vamos a ver que nos encontramos Porque estas misiones La verdad Es que se las han currado muy bien Quiero recordar que esto es un mod Quiero recordar que esto Que esto es brutal Las misiones que estoy viendo aquí Es Saiyan Hero Mira, para empezar Vamos con Bardock Para empezar Vamos con Bardock Llevo capturas de todo A ver, no creo que No creo que sea muy difícil esto No digo yo Fuera Esperemos a Roberdy Bueno, algo Algo le hemos hecho ¿Eh? Tenemos hoy en Havana Por nada Vale, se lo han cargado Bueno Bueno, me he cargado uno de Refilón Vamos a probar la transformación Mutated Godform Vale Casi Casi Yo creo que se lo doy a alguien ahí Vale Tenemos 15 minutos Vale Vale, yo creo que en 15 minutos Yo creo que en 15 minutos Lo tengo, ¿eh? En 15 minutos Creo También habría que verlo Vale 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 Vamos con el Big Blue Vale Alguien le he dado fijo Vale 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 14 minutos ¿Eh? Uf Es que es complicado Vale Algo pasa aquí Yo voy haciendo captura de todo Vale Ahora Joder, qué pesados No le daba a nadie Fuera Vale Vamos Me podría dar Y fastidiar Pero no lo creo Uy, casi le doy Está loco, hombre Está guapa esta misión Está bastante guapa Esta misión Está bastante guapa Se la han currado Se la han currado esta misión Gente, se la han currado bastante Hostias Vale No es como mira Que mira me fastidio bastante Vale No Me ha dado Vale Otra vez Joder Otra No me lo creo No me lo digo No me lo creo No me lo digo De verdad, déjame en paz, tío No me lo creo, no me lo creo, tío Qué va, tío, no se va a poder pasar esto Bueno, estoy confiante, ¿eh? Estoy confiante Estoy confiante, me lo he cargado Nos hemos pasado la misión Increíble Pensaba que no me la iba a pasar Misión muy, muy guapa Vamos a ver si hay otra Recomiendo, gente, que le deis al botón de like Porque estos vídeos cuestan bastante de hacer y de grabar Te vuelves loco ¿Vale? Pues sí que hay más misiones Sí que hay más misiones Pues chicos, si llegamos a 500, 1000 likes Aquí tenemos la de Bardock y la de Towa Si llegamos a 500 o 1000 likes Seguiremos subiendo misiones Y seguiremos con un nuevo episodio Muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos en un nuevo vídeo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!